El Padre Tulio Grimaldo Sánchez, párroco de San Agustín, dio a conocer la programación que se tiene en la comunidad parroquial para esta Semana Santa, siempre de la mano de los feligreses que han seguido las transmisiones por las redes sociales de la parroquia. Mañana Jueves Santo tendremos la solemne misa de la Cena del Señor a las 4 de la tarde. Por lo que hace al Viernes Santo tenemos la siguiente programación. A las 11 de la mañana haremos el Viacrucis dentro del templo y desde luego con la transmisión para que la audiencia a través de la televisión y de los medios que hemos, gracias a Dios, tenido para comunicarnos y para que el pueblo de Dios siga estas celebraciones, todos lo puedan también desde sus casas unirse, tener en cuenta que es el camino de la cruz que lleva a cabo el Señor. Acompañémoslo pues, ya que no es posible subir a Cristo Rey como en otros años, pues desde el templo de San Agustín haremos los sacerdotes el Viacrucis, 11 de la mañana del Viernes Santo. En horas de la tarde la celebración de la pasión del Señor desde el templo parroquial y el sermón de las Siete Palabras, muy concurrido por los feligreses que seguirán por las redes sociales para luego el sábado hondar en la celebración propia de la Vigilia Pascual. La solemnísima Vigilia Pascual que se lleva a cabo a partir de las 8 de la noche, también con la transmisión, con la facilidad de poderse comunicar con lo que se lleva a cabo dentro del templo desde sus casas. Y finalmente la solemne Misa de la Pascua en la Resurrección del Señor a las 10 de la mañana, el 12. El Padre Tulio invita a celebrar estos días santos muy particulares como una forma de purificar nuestra vida y también tener como importancia unirnos en oración, en familia.